Ahí vemos la pizza rellena de masa integral terminada. ¿Y saben dónde pueden encontrar la receta? ¿A dónde? En www.btv.com.uy Impresionante. Maravilloso. Ahora probé. ¿Cómo está? Espectacular. Muy, muy exquisita. Tiene de todo. Me alegro. Deliciosa. Y si no la pueden encontrar en la página, ¿no? Está todo ahí. Es difícil. Ya lo dijo. Ok, acabo. Pero vos ni vas a pagar un beso, Susana. No importa. Hola, Franklin Rodríguez. Es que yo demoro en darme cuenta de cosas, ¿viste? Hay alguien que dice que nos mandó un mensaje que decía estoy de acuerdo con el pedido de la cédula en los taxis. Susana de Punta Carreta. Bueno, pues es una posición. Está bien. Está bien. Está bien. Pero ahora vamos a disfrutar de música. Señor, hoy es viernes. Tenemos música para despedirnos. Y estamos con los muchachos de Doble Altillo. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Bienvenidos. Un gusto. No, para nosotros el gusto. Muchas gracias por venir. Cuéntenos un poco cómo está formada la banda, desde cuándo se conocen, cómo arrancaron. Y, bueno, mirá, la banda arrancó más o menos por marzo del 2014. ¿Se conocían de algún lado? No, lo conocí. Arrancamos el proyecto con mi compañero. Sí. Y ahí arrancamos el proyecto más o menos que va entre los géneros de rock, pop, reggae, funky, más o menos, entre esos estilos. Un poco de todo. Un poco de todo. Sí, sí. Repertorio de covers y también repertorio propio, ¿verdad? Tenemos, contamos con nuestros propios temas y también con repertorio de covers de bandas conocidas como The Rock Nacional, como Nota Gustar, La de las Puercas o Asterio. De todo un poco, ¿viste? Más o menos. Entonces va por el rock and roll la cosa. Los vamos a escuchar. Ahí está el teléfono. Sí, ahí vemos. Si los quieren contratar. El teléfono, sí. Obviamente. Ahí dice 0... 092-60-7905. Dale. Muy bien. El Facebook de Doble Altillo también los pueden encontrar ahí. Chicos, queremos escucharlos y nos despedimos con ellos. Hasta mañana. Hasta el lunes. Vamos a disfrutar. Buen fin de. Gracias. 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 Quiero algo para poder frenarlo Dale ya, 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 pone música Que quiero sentir mi hermosa locura Quiero ver a todo el mundo feliz Y que sepan reír mucho más Llega la hora en la que hay que brillar No pienses más, solo salí a volar A volar, a volar, a volar Es hoy donde realmente quiero estar Las luces dan vueltas en el mar Y en la noche despierta la ciudad Juventud, ¿cómo me haces disfrutar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias!